Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 23 de enero de 2013. Comenzamos con los informes del día. Hay muchos, pero en verdad no importantes, o por lo menos no que mueven los mercados. Sí, tuvimos ya las minutas del Banco de Inglaterra, cero votos por el cambio de tasa, nueve por el mantenimiento de la misma. Eso no generó demasiado impacto en la libra. Si bien le dio algo de fuerza al CISTA en las últimas horas, había caído prácticamente de 1.58, ahora se dirige a 1.59. Lo que viene por delante, índice de confianza del consumidor de la Eurozona, va a ser a las 10 de la mañana. Hora del Este, por supuesto, no es bueno y no se espera bueno, de modo que no debería haber demasiada sorpresa. Pero, para aquellos que siguen el dólar canadiense, tasa de interés. La política monetaria del Banco de Canadá, esto va a ser a las 10 de la mañana del Este, y la posterior conferencia de prensa, como sucede con todos los bancos centrales, a las 11.15. Cuidado porque el dólar canadiense podría caer ligeramente en las próximas horas, si se comprueba o si se confirma que el banco central local deja sin cambio la tasa de interés como está previsto. En cuanto a los futuros del índice Dow Jones, bueno, superó el máximo del último año, 13.688 puntos con tendencia alcista, con una bandera de continuación alcista en el gráfico de 4 horas, esto puede llevarlo inclusive a la zona de 13.770 puntos, si es que logra superar el máximo de hoy, que fue, perdón, el máximo de ayer, que fue 13.715 puntos. O sea, la baja 13.665, 13.615, y muy lejos aparece la línea de tendencia alcista que viene guiando el comportamiento de los futuros y que hoy justamente confluye con una media móvil exponencial, era de 60 periodos. En cuanto a las monedas líderes, 1.3329 es el precio del euro dólar con una tendencia muy, muy lateralizada, sigue fluctuando fuerte el euro dentro de un rango de precios, en verdad, bastante estrecho, pero dentro de esos pocos puntos que mueve lo hace en forma muy violenta y muy poco previsible. Por eso la superación recién de 1.3375, que es el primer objetivo alcista, claro, no hay otros por ahora importantes, va a llevar al precio a 1.34, pero por ahora, insisto, no se ve demasiado claro, a la baja 1.3295, 1.33, 1.3255 mínimo de la semana pasada, 1.3230, 1.3232, todas son las que ya hemos mencionado anteriormente. Esta lateralización del precio hace que los indicadores se mantengan muy laterales, sin señales claras, solamente tocasticos, que es un indicador que puede servir para estos ciclos laterales de precio, está dando una señal alcista, pero algo débil y sin demasiada fuerza. En cuanto a la libra esterlina, cotiza 1.5857, decíamos que había crecido la libra junto con las minutas del Banco Finland, y ahora se acerca, o por lo menos busca, la zona de 1.5890, que es el primer objetivo alcista que presenta el cruce, le sigue 1.5925 y 1.5975. Ahora baja 1.5830, 1.58, con una probable figura de cambio de tendencia, este es un doble suelo, que podría inclusive llevar al precio a la zona justamente 1.5970, así es que confirma la misma, quebrando 1.5890, que insiste, es el primer objetivo al alza. Los indicadores presentan una amplia probabilidad de que esto suceda, esto casi que en el momento con una buena señal alcista, RSI por ahora por debajo de su 50%, media móvil simple de 20 periodos todavía apuntando hacia abajo, y eso demuestra la fuerza a la baja que tiene el precio en los últimos periodos, esto, 20 horas de 4 horas, estamos hablando de unos cuantos días de trabajo, al igual que, bueno, 6.200 que en verdad marcan una tendencia de más largo plazo. El dólar CEN cotiza en tanto 88.31, vuelve a crecer el CEN en estas horas, y llegó a 88 unidades por dólar en la sesión A europea, en la apertura de la sesión europea tarde de Asia del día de hoy, tiene soportes para lo que queda al día, tomando en cuenta la tendencia bajista del gráfico de 4 horas, en 88, 87.75 y 87.45, un poquito más abajo el valor, en esta zona de máximos, donde ya comienzan a aparecer los gaps que dejó a fines de diciembre pasado, el precio que por ahora no han sido cubiertos, 87.35 sería el tercer soporte al alza, 88.70, 89.05, 89.50 van a ser los objetivos a seguir, los indicadores con señales bajistas ya llegando a zona de sobreventa, pero me parece que le falta bastante todavía para crecer al CEN en las próximas horas, veremos si lo hace directamente acelerando el precio hacia abajo, o si comienza a lateralizar formas, figuras de continuación, lo cual sacaría el precio de la zona de sobreventa y luego sí toma un camino bajista. El dólar canadiense, por su parte, cotiza 0.99.12 en estos momentos, con una tendencia lateral del gráfico de 4 horas en contexto alcista, y decíamos cuidado porque viene la política monetaria del Banco del Canadá en las próximas horas, y puede llevar el precio a la zona de 1 a 1, por lo menos acercarse a la misma, los objetivos al alza son 0.99.35, 0.99.50, luego el máximo del día 31 de diciembre en 0.99.70, a la baja 0.98.85, 0.98.65 y 0.98.40, seguido del mínimo del día 11 de enero en 0.98.15. Los indicadores, por ahora, sin señales claras, habida cuenta de la lateralización que presenta el precio en las últimas tres jornadas de trabajo. El dólar australiano, en tanto, cotiza 1.05.57 con una ligera tendencia alcista en el gráfico de 4 horas con objetivos, justamente al alza en 1.05.80, 1.05.95 y 1.06.25 con soportes en 1.05.40, muy cerca del nivel actual, 1.05.20, 1.04.90, con una baja que había presentado el precio del dólar australiano en el inicio de la sesión asiática de hoy, con un fundamental que no favoreció a la economía australiana, pero una posterior recuperación en línea con lo que están haciendo todas las monedas líderes, que lo está llevando nuevamente a la zona de 1.05.80, que por ahora, fíjese, se ha tornado impasable desde la semana pasada. Dos indicadores con señales alcistas, pero moderadas. Tanto momento como RSI buscando una zona de sobrecompra estocásticos con una buena señal alcista. En cuanto al dólar franco suizo, cotiza 0.92.79 en estos momentos, con tendencia ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas, con una figura de cambio de tendencia, un hombro cabeza a hombro un poco desvirtuado, pero una figura clara de cambio de tendencia con soportes en 0.92.50, 0.92.30, 0.91.95, al alza 0.93, 0.93.25, 0.93.50, son los primeros objetivos alcistas, con una figura de continuación, que es mejor que medirla con los retrocesos de Fibonacci, que tiene un 38.2% en este nivel que se encuentra ahora, y un 50% en el 0.92.50, seguido de un 61.8% en el 0.92.15. Dos indicadores con señales bajistas, pero muy laterales, muy poco punzantes estas señales, por lo cual es mejor moverse, como siempre, con el precio. Finalmente, el dólar de peso mexicano cotiza 12.6420, con una tendencia lateralizada totalmente de gráfico de 4 horas, con objetivos al alza en 12.71, 12.75 y 12.83, máximo hasta ahora de este mes, que había dejado un gap en 12.96, que por ahora está muy, muy lejos de ser cubierto, y a la baja 12.61, 12.55, 12.50, van a ser los objetivos a seguir durante las próximas horas. Los indicadores con algunas señales alcistas, tocasticos, pero muy débil, RCI momento, totalmente lateralizados. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves.